Muchísimas gracias, Cuca. Bueno, vamos a hablar de teatro porque se estrenó hace poquito la obra Impura y ya tengo dos invitadas, Camila Moreira, la directora y también quien hizo el texto de esta obra y una de las actrices, bueno, la protagonista, Valentina Hualco. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Todo bien, ¿por qué? Bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, me contaban que ya hicieron las dos primeras funciones, se estrenó hace poquito. Pero, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste los días previos? Y bueno, ¿qué significa para vos como directora cuando ves ya la obra, digamos, hecha realidad y puesta en escena? Sí, la verdad que muy emocionada porque estoy estrenando ser directora. Y bueno, la creación del texto también es algo nuevo en mi vida. De actriz pasé a este otro lado. Entonces estoy muy contenta porque está siendo todo un éxito. Y Valentina, la verdad que lo deja todo en el escenario y estamos muy felices. Ahora mañana hacemos la tercera y ya está concreto, próximas funciones que pronto vamos a publicar. Bueno, ¿y cómo surge la idea de hacer esta obra? Y contanos de qué se trata. Bueno, la idea surge de Vale, que hace tiempo estaba con ganas de meterse en este mundo a investigar, como para poder crear, y me invita a mí a hacer este camino que yo al principio no estaba muy segura porque, como te digo, siempre fui actriz, pero me animé. Y hace casi un año que estamos investigando, hablando con personas para poder escribirlo bien al texto con testimonios uruguayos de primera mano. Y ahí dimos con Karina Núñez, que fue un antes y un después, porque la obra tiene que ver mucho con la vida de ella, más que nada. Y nos dio tremenda mano, viene a todas las funciones, nos acompaña cuando pueda, a los móviles, a todas estas cosas. Es una genia, hoy la extrañamos, pero bueno, mañana ya la vamos a ver. Bueno, ¿y cómo fue para vos, como actriz, hacer, construir el personaje? Bueno, la verdad que fue un proceso muy lindo, muy fructífero, que también tuvo de todo, ¿no? Como, bueno, momentos en los que parecía que no salía nada y de repente todo se va acomodando. Y bueno, todo empezó con un trabajo de mesa, con Cami, que dijimos, bueno, vamos a investigar, vamos a leer testimonios, vamos a hablar con mujeres que pasaron por esto. Y bueno, así fue como fuimos juntando. Y bueno, hasta cuando apareció Karina, que fue la que más nos inspiró, de muchas maneras, por su apertura, ¿no? Y todo lo que nos brindó, desde testimonios de ella y testimonios de compañeras de ella, que también nos acercó. Entonces, desde ese lugar, nosotras, bueno, empezamos a escribir. Y bueno, el proceso de escritura se fue dando, lo fuimos modificando muchas veces. Y después empezamos a traerlo al escenario. Y de a poco cada elemento que iba apareciendo iba siendo clave, ¿no? Bueno, algunos elementos de escenografía que ya van a ver mañana. Y la verdad que fue un personaje que a mí me dio mucha fuerza y mucha empatía. Y este tema de la resiliencia, ¿no? De cómo muchas veces podemos quedarnos y levantarnos en un mismo día. Y cómo se puede salir adelante hasta desde una situación que puede parecer compleja y difícil. También hay cosas buenas. O sea, porque si bien mostramos el lado duro o el lado difícil, también mostramos que puede haber luz, que puede enamorarse, por ejemplo. Que es un tema que se toca de una manera muy particular, que lo dejamos picando para que lo vean. Y bueno, también se tocan temas de la familia, de la amistad, ¿no? O sea, más allá del trabajo sexual, que obviamente es el tema que más ahondamos. También ahondamos en todo lo que rodea a una persona, una mujer, más allá de su trabajo. Y la idea es, bueno, humanizarla, dignificarla y acercarles una historia que muchas veces como que lo vemos a través del vidrio. O sea, tenemos un prejuicio, una idea, un preconcepto. Pero cuando profundizaste, encontrás con otra realidad, con muchas más cosas. Y bueno, eso me parece que es lo maravilloso de este trabajo. ¿Y cómo fue ese primer contacto con Karina Núñez? Que vos ya contaste que está cerca, que ha venido a la obra y que siempre está cerca de ustedes. Pero esa primera vez, ¿cómo tomó ella la propuesta y enseguida quedó a disposición para compartir su historia? Bueno, me comuniqué con ella, no sabía que si me iba a contestar primero que nada. Pero enseguida, enseguida apareció y le encantó la idea. Porque ella a su vez también está con una película personal. Entonces como que ahora siente que hay una obra de teatro también de ella. Y le encantó. Y ella fue clave también, obviamente, en las decisiones de la puesta en escena. Qué cosas tienen que estar. Y tal, me dijo algo muy hermoso que me dijo, si bien yo veo mi vida, veo millones de reflejos de historias de compañeras que me han contado cosas. Ella estaba muy emocionada. Cuando vio el ensayo previo a la primera función, se emocionó mucho. Porque se acordó de muchas historias fuertes que se ven en la obra también. La obra va con luces y sombras todo el tiempo. Bueno, y para vos me decías, además de acercarte a Karina para componerte un personaje, también tuviste contacto con muchas otras mujeres que me imagino que te habrán contado un poco su historia. Y otras que capaz que después de ver la obra también se te acercaron. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, también han venido mujeres que, bueno, que trabajan en el rubro y han visto la obra. Y eso para mí es lo más importante cuando veo que personas que vivieron eso nos agradecen. Como gracias por mostrarlo y nos abrazan. Claro, entonces eso para mí es muy gratificante. Porque era sobre todo lo que yo más quería, ¿no? Que entiendan que se está tratando el tema con respeto y con empatía también. Entonces, la verdad que es muy lindo el mundo que se abrió. Bueno, y como también tender puentes, ¿no? Entre mundos distintos, como es el teatro y el trabajo sexual, que son dos mundos distintos, pero como que se unen y se genera un puente que está lindo. Y bueno, la verdad que nos hemos sentido muy apoyadas por las mujeres. Sí, y no, y aparte que es la primera obra que trata de trabajadoras sexuales de nuestro país. Eso también nos pareció hermoso cuando nos dijeron porque no estábamos muy seguras en realidad. Y efectivamente sí, entonces más emoción todavía, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, ya para el cierre vamos a invitar a todos aquellos que quieran venir a ver la obra, a decir en qué sala es el día y el horario y cómo pueden hacer para sacar las entradas. Bien, la obra va a ser en Teatro Bombandraura, que es acá donde estamos. En pleno escenario. En pleno escenario. Estamos en el pleno escenario. Va a ser a las ocho y media. Mañana es la última función, por ahora, después veremos. Y bueno, el número de reservas. Es 098-36-1041 por WhatsApp o si no a Instagram, arroba ciclonteatro, que es nuestra compañía de teatro independiente, que ahí pueden hacer el pedido también por privado, por mensaje. Bueno, muchísimas gracias a las dos y que sea un éxito esta función que viene y que haya muchas más. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Gracias. Cerramos desde acá. Volvemos contigo, Lu. Buenísimo.